Bueno chicos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Moreno y la idea es hacer una explicación de una topología en anillo con el tema de enrutamiento estático, donde cada una de las LAN de los routers va a poder acceder a las diferentes LAN o a las diferentes redes que se encuentran separadas geográficamente en una distancia bastante amplia. Listo, entonces vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es utilizar este router 2901. En este router 2901, vamos a volverlo a poner, vamos a ingresar, debemos apagar el router para montar la interfaz serial, ponemos la interfaz serial, encendemos y ya tenemos uno de los routers. Para este caso, con control los voy a copiar para no hacer tan largo el video. Luego, utilizamos un cable serial y en el primero que le demos va a ser el controlador. Esto es una conexión maestro-esclavo, entonces vamos a notar que, vamos a darle acá opciones, preferencias y acá algo hecho por label. Luego de eso, nos vamos a dar cuenta que esta interfaz tiene un reloj y siempre la primera que yo conecte va a tener un reloj. Y ese reloj es donde vamos nosotros a configurar los clock rate. Siempre vamos a intentar que los clock rate estén en un mismo lado. Entonces, yo seleccioné, vamos acá, sería el 001, sería el 000. Yo seleccioné tres routers para que tuvieran interfaces controladoras. Entonces, esas interfaces controladoras realmente vamos a llamar a este RA o R1. Este que es el otro que tiene interfaces controladoras, vamos a llamarlo R2. Y este tiene una sola interfaz controladora, vamos a llamarlo R3. Y los otros los vamos a llamar E1 de esclavo 1 y E2 de esclavo 2. Listo, aparte de eso, ya nosotros tenemos nuestros equipos, lo que vamos a hacer, ir acá a opciones, preferencias y voy a quitar los nombres de los equipos y los dispositivos. Para que solamente me deje los cuartos. Entonces, vamos a ir y vamos a conectar ahora los switches. Vamos a poner 1, 2, 2 switches, 3 switches, 4 switches y 5 switches. Luego de esos switches, lo que vamos a hacer es interconectar. Entonces, vamos a dejar el puerto Gigabit Ethernet. Y como este es el cable principal que va a entrar a esa red, lo vamos a dejar por el Gigabit. Y así vamos a hacer cada una de las otras. De Gigabit Ethernet 0.0 a Gigabit Ethernet 0.1. Aparte de eso, vamos a ir de Gigabit Ethernet 0.0 a Gigabit Ethernet 0.1 en cada una de nuestras estaciones. 0.0 a 0.1. A ver, a ver, porque seleccioné el cable que no era, el cable es un cable LAN. Gigabit 0.0 a Gigabit Ethernet 0.1. Luego vamos a poner dos computadores en cada una de las zonas. Vamos a copiar esos equipos, vamos a dejar todo eso acá funcionando. Y vamos a ir Y vamos a decirle que se van a conectar A los primeros fases de Ethernet Entonces acá voy a utilizar el rayo para que sea un poquito más Rápida la conexión No nos quede tan largo el video Entonces vamos de acá a acá Vamos de acá a acá Y ya nos quedó Todo, básicamente esta es la topología Que vamos a utilizar Dentro de este anillo vamos a utilizar Una red subneteada 10.0.0 Entonces vamos a decir 10.0.0.0 Esta va a ser la primera dirección De red La siguiente va a ser 10.0.0.4 Lo que quiere decir que todas estas redes van a ser barra 32 Esta va a ser 10.0.0.8 Y esta de acá va a ser 10.0.0.12 Luego de eso Vamos a tener esta que es la única que nos falta Sería 10.0.0.16 Los interfaces LAN internos Vamos a configurarlos de barra 24 192.168.0.0.0.0 Entonces vamos a dejar el primero con la barra Los otros ya Vamos a escribirlos acá Y esto va a ser 192.168.1.0 Esta interfaz LAN de acá Va a ser 192.168.2.0 Esta va a ser 192.168.3.0 Y el último Que es el de acá Va a ser 192.168.3.0 Y vamos a comenzar a configurar Entonces la primera configuración que voy a utilizar O que voy a realizar La voy a realizar En este router Entonces comencemos por este router En este router lo que vamos a hacer Es Primer comando Enable Luego configure terminal Vamos a entrar a la interfaz LAN Que para el caso va a ser la Gigabit Ethernet 0.0 Tal como se ve En esta parte En esta parte de acá Así como se ve acá Por eso entramos a la Gigabit 0.0 Cuestión de que Al entrar en la interfaz Gigabit Ethernet 0.0 Le vamos a decir No shoot down Luego le vamos a decir IP address 192.168.3.1 Con barra 255 255 255 255.0 Esta red es la 4 ¿Por qué? Porque acá tenemos Acá tenemos la 3 Y acá nos quedó la 3 repetida Entonces esta no puede ser la 3 Sino Realmente Esta de acá Va a ser la Dirección 4.0 La acomodamos ahí Para que nos quede el gráfico bien Acá ya nos quedó bien En esta parte Luego de eso Ya terminamos La LAN interna Vamos a verificar Acá La parte de escritorio No le hemos puesto Una dirección IP 192.168.4.10 Vamos a coger Y vamos a editar Y ya nos debió quedar Ya tengo la 10 Ahora voy a guardar Una dirección de escritorio Vamos a guardar La 11 Y ya debe quedar Cuestión de que Desde el router Yo ya puedo Salirme Y hacerle ping A la dirección 192.168.4.10 Entonces cuando estoy dentro Al comando Configitar Debo utilizar la palabra Do Vamos a ver si llega Ya llegó Acá los signos de admiración Nos dicen que si está llegando Si yo vuelvo Y envío el paquete Llegan 5 signos de admiración Y el otro es el 11 También está respondiendo Entonces ya tenemos Nuestra configuración De la LAN interna Listo Vamos ahora A configurar Las otras dos interfaces Entonces voy a configurar La interfaz serial 0.0.0 Vamos a decirle Exit Interfaz Serial 0.0.0.0 Y le vamos A dar acá No shoot down No la cogió Ah bueno Debo entrar primero Al configure Terminal Interfaz Serial 0.0.0.0 Y ahí le voy a decir No shoot down Vamos a darle El comando Clock rate Y le vamos a decir Para este caso 128 mil 128 mil Es la tasa de transferencia En bits Que se va a manejar En ese enlace Aparte de eso Debo darle Un IP address Como es el controlador Vamos a poner Todos los controladores En uno O en la primera dirección De la red Y los esclavos En la segunda dirección De la red Entonces 10.0.0.0 Es la dirección De la red La primera sería 10.0.0.1 Como eso maneja Enlace De Para dos equipos Es barra 30 O sea 255 255 255 252 Le damos Enter Y ya nos quedó configurado Nuestro primer enlace Vamos a configurar Inmediatamente El otro serial Salimos acá Exit Interfaz Serial 0.0.0.1 Y ahí Lo que vamos a decirles No shoot down Clock rate 128.000 IP address Clock rate Lo he tomado Clock rate 128.000 Y aparte de eso Le vamos a decir IP address 10.0.0.17 255 255 255 252 Entra Y ahí Ya tenemos Como tal Nuestro router Configurado En direccionamiento Falta todavía El enrutamiento Luego de eso Vamos a ir acá CLI Y lo primero Que vamos a hacer Es Configure terminal Y vamos a configurar Antes de la LAN Vamos a configurar Este serial 0.0 Que es el que va Hacia arriba Vamos a decirle Interfaz Serial 0.0 0.0 Le voy a decir No shoot down Y en ese momento Debemos ver Que el enlace Se subió Ya no aparece En rojo Sino en el momento Que la dino Shoot down Pasó a ver Luego le vamos a decir IP address 192.168.0.0 La anterior Serial 001 Tenía la 17 Este va a tener La segunda Porque es un enlace Esclavo 18 255 255 255 252 Enter Vamos a verificar Que esté dando Ping A Uy En la IP Me equivoqué Acá Acá no es 192 Sino es 10.0.0.18 10.0.0.18 Como la dirección IP O un enlace en IPv4 Solo puede tener una dirección Con este comando Se reemplaza La dirección anterior Cuestión de que Ahora le vamos a dar Do ping 10.0.0.0.17 Y debería responder Hasta aquí Ya tenemos funcional Este pedazo Luego de eso Vamos a configurar La interna Vamos a darle Interface Gigabit Ethernet Por interna O la LAN Entendamos que es Esta que se encuentra acá Interface Gigabit Ethernet 0.0 No shoot down IP address 192.168.3.1 255.255.255.255.0 Ya quedó la configuración Vamos a configurar Los dos equipos Desktop 192.168.3.10 Va a ser el computador La puerta de enlace es 3.1 Luego de eso Vamos a escritorio Venimos a la 11 3.1 Y vamos a verificar Que tengamos Ping en esas dos Entonces sería Do ping 192.168.3.10 Ya hay respuesta Y la 11 También debe responder Ahí está respondiendo Entonces Ya tenemos configurado Básicamente La parte Estas dos partes Que están acá Pero este enlace Que se encuentra acá Está todavía sin configurar Entonces vamos a configurar Para configurarlo Salimos de este modo Interface Serial 0.0.1 No shoot down Como esta interfaz Tiene reloj Es una interfaz maestro Entonces le vamos a decir Clock rate 128.000 Y le vamos a dar una IP IP address 10.0.0 Punto La dirección de red Es la 12 Este es el maestro O sea que vamos a darle La 13 255 255 255 252 Le vamos a dar Enter Y ya con eso Terminamos la configuración De direccionamiento Del segundo router Luego vamos Al tercer router Enable Confter Interface Serial 0.0 1 No shoot down Y debió encenderse Este enlace de acá Perfecto Ahí se nota Que estamos perfectos IP address 10.0.0.14 Miren que acá Él levantó La interfaz Pero yo puedo Seguir escribiendo 255 255 255 252 Y él toma el comando No importa No importa Que no se esté escribiendo Sobre la misma línea Luego de eso Vamos a hacerle Duping 192.168 No mentiras 192 No 10.0.0.13 Y debería responder Perfecto Ya tenemos conexión Entre estos dos Vamos a entrar A la LAN Interfaz Giga 0.0 Vamos a configurar La LAN Sería IP address 192.168.2 Punto 1 255 255 255.0 Porque es barra 24 No shoot down Salimos de acá Configuramos la otra Interfaz serial Interfaz serial Serial 0 Barra 0 Barra 0 Va a ser IP address 10.0.0.9 255 255 255 252 Esta no va a ser .9 La interfaz acá Es clava O sea que vamos a utilizar La .10 Y le vamos a decir No shoot down Cuestión de que Ya terminamos de configurar Este router de acá Nos faltan los equipos Vamos a decirle acá Desktop Escritorio 192.168.2.10 Y .2.1 Luego de eso Entramos a este Escritorio Este va a ser .2.11 .2.1 ¿Por qué? Porque la puerta de enlace El último dato Acuérdense que es la dirección Que tenga el router En este punto Para poder salir Ya nos quedan Nada más Dos routers Para terminar El direccionamiento Seguimos con este Comenzamos En el CLI Le damos Enable Conf Terminal Interfaz Serial 0.0.0 Clock Rate 128.000 No shoot down IP address 10.0.0.9 255 255 255 252 Luego vamos Y verificamos Que si tengamos PIN Con 10.0.0.0.10 Que era la otra dirección 10.0.0.0 0.0 0.0.10 Que era la otra dirección Perfecto Tenemos conexión Hacia Este lado Luego Salimos Interfaz Giga 0.0 Que va a ser La LAN interna Interfaz Giga 0.0 Va a ser Esta LAN interna Que está acá Le vamos a decir No shoot down IP address Esa dirección Que está ahí Es 192.168.1.1 255 255 255 252 Y ya En este caso Ya tengo configurada Esta LAN Vamos a configurar Como tal Me falta La interfaz Serial 0.0.1 Interfaz Serial 0.0.0 1 Le vamos a decir No shoot down Clock rate 128.000 Recordemos que este es el maestro O sea utilizará la dirección 5 IP address 10.0.0.0.5 10.0.0.5 255 255 255 255 255 252 Y le vamos a decir No shoot down Luego vamos a verificar Que tengamos conexiones Con el computador Entonces vamos a utilizar Dijimos que vamos a utilizar En este caso Esta es la 1 Cogemos Me dice que la 1 1 Ya está utilizada Porque es la del router Entonces le doy La 1 10 Y vamos a ponerle La 1 11 Luego de eso Ya debo tener Ping A la 1 10 Entonces le vamos a decir Ping Bueno Acá falta la palabra Do Do ping Y vamos a decirle acá Que le haga Ping A la 1 11 Vamos a esperar A ver si ya tenemos Ping En este caso Algo pasó Vamos a mirar La 1 1 Si me está respondiendo La 1 10 Vamos a ver Tenemos la 1 10 Bien configurada Y vamos a mirar En la giga Ah Ok El error está En que cuando yo puse La dirección IP Miren acá Cuando yo puse La dirección IP Me quedó Barra 30 En la giga 00 Y esa IP no es Barra 30 Esa IP es Barra 24 Cuestión de que La máscara me quedó Mal puesta Entonces voy a entrar A la interfaz A la interfaz Gigabit de Ethernet 00 Y le voy a decir IP address 192.168.1.1 255 255 255 0 Y en este caso En teoría Ya deberíamos Poder hacer Los pines Entonces vamos a darle Do ping Y le vamos a decir Que haga ping A la 10 Esperemos a ver Si ahora si responde Perfecto Y vamos a darle Ping A la 11 En este caso Ya tenemos Esta conexión Solamente nos falta Configurar Un router Vamos a entrar Acá CLI Vamos a decirle Que no Miremos Si el serial 001 Está configurado Verifiquemoslo Acá Serial 001 Perfecto Entonces vamos A configurar Acá Enable Configure Terminal Enable Conf Terminal Interfaz Para este caso Voy a configurar Esta interfaz Que es la que va Hacia abajo Y tendría La dirección 6 Que esta es la 4 La 5 La tiene este router Acá debería ir la 6 Interfaz GKV de Ethernet 0.0 0 Serial 0.0 0 Le vamos a decir No shoot down Vemos que El enlace encendió Entonces sabemos Que si estamos En el enlace Que es Luego le vamos A decir IP address 10.0.0 0.6 2.5 255 255 255 252 Y en este caso Vamos a decirle Duping 192 10.0.0 10.0.0 10.0.0.5 10.0.0.5 10.0.0.5 10.0.0.5 Realmente Sería Esta dirección De acá Lo que estamos Verificando Es si tenemos Conexión Ahí Si él me responde Quiere decir Que acá está La conexión Bien armada Luego Me falta La configuración De este Serial De acá Para hacerle Ping a la 10.0.0.1 Entonces vamos a Entrar a esa interfaz Interfaz Serial 0.0.1 No shutdown Se encendió El enlace Como es un enlace Esclavo Vamos a asignar La segunda dirección Que para el caso Sería IP address 192.168 Punto No 192 No Vamos a darle acá IP address La dirección De este caso Es 10.0.0.2 10.0.0.0 0.2 255 255 255 255 252 Al darle enter Ya debemos Poder Ver Este acá Este acá Ya debe ser visible Por el router Que estamos configurando Que para el caso Es este Que tenemos aquí Vamos a eliminar Este que salió acá Voy a decirle Suprimir Y vamos a quitar Este de acá Listo Entonces vamos a Verificar que tengamos Conexión allá Duping 10.0.0.1 Ya debería respondernos A que tenemos conexión Hasta adentro Nos falta la LAN Interfaz 1.000.1 9.0.1 1.000.1 2.000.1 Cuestión de que Yo ya veo Desde este Desde este de acá Ya veo poder hacer Pin como tal Vamos a darle Vamos a darle Darle acá Pin 192.1 1.000.1 vamos a ver si ya hay respuesta, no hay respuesta, ok, el ping se fue mal porque se fue a la 1010, esperemos que termine y la dirección real es 010, 192.168.010 es el computador, perfecto. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este momento hasta ahora tenemos el direccionamiento configurado, falta configurar el enrutamiento, ¿qué es el enrutamiento? Este router que tenemos acá, este que podemos ver aquí, solamente conoce tres redes, conoce esta red de acá, que llamaríamos red interna, conoce una red one y una segunda red one, pero si yo voy a mandar un paquete a esta red de acá, él no la puede conocer, entonces por medio de un enrutamiento estático vamos a hacer que él conozca las redes, ¿cuáles debo enseñarle a este router? Esta red que sería 1, esta red que sería 2, esta red que sería 3, y esta red que sería 4, que son las que él no conoce, entonces debo realmente ingresar 4 hiperroutes, entonces vamos a verificar, vamos a entrar acá, para meter el comando de enrutamiento estático, debo estar por fuera de las interfaces, entonces enable, configure terminal, y ahí ya debo comenzar, entonces lo primero que voy a hacer es a enseñarle esta red que se encuentra acá, 192.168.3.0, entonces para el caso le vamos a decir, hiperroutes 192.168.3.0, ¿qué es lo que le quiero decir a este router? El router que está acá, quiero decir que por favor aprenda esta dirección, pero esa dirección tiene una máscara de subred, que es 24.255.255.255.0, era lo que habíamos configurado en ese momento en el router, en este router de acá, entonces estamos intentando hacer que él la aprenda, pero lo siguiente que debo decirle es por qué camino va a tomar, entonces para aligerar esa parte de los caminos vamos a escribir algo acá, como esta interfaz es esclava, sabemos que es 16, la siguiente es 17 que la tiene este router, el router de acá, y este router va a tener la 18, entonces vamos a escribirle acá, para este caso él tiene la 17, y para este caso él tiene la .1, y el router de acá tendrá la 2, cuestión de que dentro del enrutamiento yo necesito decirle, vaya por esa, va y conozca esa red, pero debo decirle también el siguiente camino, si yo estoy parado en este router, inmediatamente para llegar a esta red, mi siguiente salto obligatorio es esta dirección de acá, que es la 10.0.0.18, o mi vecino, entonces realmente el comando es hiperroute, dirección que quiero conocer, máscara de esa dirección, y siguiente salto, o vecino, mi vecino es 10.0.0.18, y ya él va a conocer esta red de acá, luego voy a enseñarle la misma, ya no la 3, sino ahora quiero que aprenda la 2, ¿cuál sería la 2? esta de acá, y yo quiero que cuando él vaya para la 2, salte por el mismo vecino, entonces él va a decir que cuando venga a esta red de acá, él va a saltar hasta su siguiente salto, que sería el caso de la 18, ya después de la 18, este router para poder llegar hasta acá, debería conocerlo, entonces es como un paso a paso, él se la debe entregar a él, y él a él, para que él pueda entregarlo a la red, ¿listo? entonces, vamos acá, y le vamos a decir que, conozca la 2 por la 18, y para el caso de las redes que están acá, la 1, ya no la va a conocer por la 18, porque tendría que dar más vuelta, la dirección 10.0.0.1.0 con barra 24, que es esta que está acá, ya la va a conocer, es por este salto, y este sería 10.0.0.2, realmente ya no va a ir a 10.0.0.1, sino va a saltar por 10.0.0.2, miremos qué pasa si yo le doy 10.0.0.1, él me da un error, y ese error dice, inválido, este error que está acá, dice, inválido, esa es la dirección de este router, ¿qué pasó? ¿qué error tuve? que yo le puse mi misma dirección IP, entonces no le estoy dando siguientes saltos, sino estoy metiéndole mi misma dirección, cuestión de que acá, el comando correcto es 2, y ahí sí lo va a recibir, entonces, ¿qué hicimos realmente? Enseñamos, ya está 1.0, y ahora necesito enseñarle la 0.0, que va a ser la que está, acá internamente, que no podemos ver, pero esa red es la 0.0, y para esa red, también me interesa que salte por 10.0.0.2, en este caso, ya este router, conoce esas redes, vamos a hacer una prueba, vamos a mandar un paquete, de aquí, acá, ese paquete va a fallar, ¿por qué va a fallar? Porque este router, realmente, no sabe, cómo devolverse, entonces, si nosotros miramos, el paquete falla, falla, pero si vamos a una simulación, vamos a darle, edit filtros, quitar todos los filtros, y acá, le vamos a dar, que nos muestre el paquete ICMP, luego vamos a repetir esa simulación, como este ya está enrutado, este router, ya sabe que debe mandar el paquete a este, y él, conoce esta dirección interna, o sea, que él es capaz de llevar el paquete hasta adentro, el problema va a ser cuando el paquete salga, porque este router, no conoce esa red que está allá arriba, esta red que se encuentra en esta parte de acá, esta que les voy a señalar acá, el router no la conoce, cuestión de que, ahí va a seguir el paquete, pero en el momento que se devuelva, va a estar perdido, entonces miramos, y acá va a dar un error, miren, ahí se alcanza a ver la X, listo, cuestión de que para que ese paquete funcione, debemos meterle enrutamiento a este router, vamos a darle a este router, y ya, de aquí para adelante, lo vamos a hacer un poco más rápido, ya que se explicó la dinámica, enable, configure, terminal, configure, terminal, y le vamos a decir, hiperroute, la red que yo quiero conocer, es la 40, 192.168.4.0, 255.255.255.0, y aparte de eso, le voy a decir, mi siguiente salto, para el caso, de este router que está acá, este router que se encuentra acá, para conocer, la red que está aquí arriba, en la parte superior, la puerta de salida, es esta que está acá, que sería la 17, o sea que para ese caso, yo le voy a decir, que mi siguiente salto, va a ser 10.0.0.17, me dice que el comando, ok, lo escribí mal, hiperroute, listo, ya le enseñamos, para esta red, que es la 40, la siguiente red, que voy a utilizar, es la que está aquí adentro, que es la 00, y la puerta también va a ser la 17, cuestión de que voy a decirle que, aprenda la red 00, me faltó un 0, que aprenda la red 00, por la 17, cuestión de que este router, ya conoce esta red, y esta red, falta enseñarle estas dos, entonces, vamos a volver a escribir acá, para el caso, como esta interfaz es el maestro, va a ser el número 12 más 1, o 13, y acá, este va a ser el número, 14, seguimos aquí, vamos y le decimos a él, hiperroute, acá lo tengo, voy a decirle que, ahora ya no quiero conocer la red 00, sino la red 20, que es la que va acá, y que para conocer la 20, debe irse por la dirección, 10 00, 14, y la siguiente, va a ser la red que está aquí, que es la 10, y mi siguiente salto, también va a ser 14, para esa, pues simplemente voy acá, y le digo, que la dirección de aquí, es la 10, cuestión de que, este router, ya sabe entrar a todas, si yo vuelvo y envío este paquete, este paquete, ya está correcto, ¿por qué? porque este router, ya sabe devolverse, ya tenemos estos dos routers, totalmente enrutados, y configurados, nos faltan, los tres siguientes, entonces, vamos a terminar, de escribir los números acá, este sería, el interfaz, 10, y este de acá, sería para el caso, el 9, en esta red de acá, este interfaz, sería, el 5, y este de acá, sería el 6, entonces vamos a darle acá, la parte 6, listo, y vamos a configurar ya, un poquito más, velozmente, enable, conf terminal, hyper route, entonces, voy a enseñarle la 3, y la 4, entonces vamos a decirle, 192.168.3.0, 255.255.0, y el camino, para llegar a la 3, va a ser la 13, sería 10.0.0.0.13, el siguiente, ya no sería la 3, sino sería la dirección 4, entonces, ya conocemos la 3 y la 4, ahora me queda por enseñarle, las dos que están en esta parte, que sería la 0 y la 1, pero para la 0 y la 1, el camino es la 9, entonces, simplemente voy acá, y le digo, voy a enseñarle la red 0, y el camino es la 9, y voy a enseñarle la red 1, y el camino vuelve y es la 9, perfecto, ya tenemos este router, o sea que ya podemos hacer un ping, de aquí a acá, y él ya responde, ya podemos hacer un ping, de aquí a acá, y él también ya responde, pero si yo voy a intentar lanzar un ping, de acá a acá, ese ping falla, porque este router todavía no conoce las redes, entonces vamos a configurar acá, enable conf terminal, y vamos a decirle, hyperroute 192.168.3.0, para este router, la salida de la red 3, que es esta que se encuentra aquí, va a ser la dirección .10, vamos a decirle, hyperroute 192.168.3.0, 255.255.255.0, y ahí le vamos a decir, que la dirección de salida es 10.0.0.10, lo mismo para la 2.0, perfecto, entonces ya conocemos estas dos, nos falta la 4 y la 0, entonces para la 4, que es la de acá arriba, la idea es que se vaya por este lado, o sea que la dirección de salida, va a ser 10.0.0.6, y para la 0, exactamente igual, cuestión de que ya cuando he configurado eso, y voy y envío el paquete, el paquete ya puede llegar, solamente nos falta configurar el último router, y vamos a decirle a él, y vamos a decirle a él, y vamos a configurar, vamos a decirle que conozca, realmente estas dos, por la dirección 1, entonces, 10.0, la red que voy a conocer es, 192.168.3.0, barra 24, y la idea es que la conozca por la 10.0.0.1, esta es la 3, sería esta que tenemos aquí, y ahora le vamos a enseñar la 4, por la misma salida, la 4, por la misma salida, listo, nos faltan las dos de abajo, que sería 192.168.0, y la salida de eso sería la 5, y nos faltaría 192.168.10, y la salida de eso sería la 5, cuestión de que yo ya puedo mandar ping, de cualquier equipo, a cualquier equipo, y ya va a funcionar, perfecto, listo, chicos, que me faltó en este ejercicio, realmente, falta dar a conocer estas tres redes, 10.0.0.16, 10.0.0.2, y 10.0.0.8, lo voy a hacer en un solo router, para que quede entendido, ese pedazo, entonces, vamos a decirle acá, que me falta, conocer, en este router, que es el esclavo 2, me falta conocer esta red, porque él realmente, ya le enseñamos esta, 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 y esta, pero, no conoce, ni esta, ni esta de acá, ni esta de acá, ni la 10.0.0.16, ni la 10.0.0.12, ni la 10.0.8, hiperroute, 10.0.0.16, 255, 255, 255, 252, porque estas direcciones, son barra 30, espacio, la dirección de salida, que para el caso, va a ser 10.0.0.1, para conocer esta, le voy a enseñar, la 10.0.0.12, por el mismo camino, y le voy a enseñar, la 10.0.0.8, que es la de acá, y esa se la voy a enseñar, por el camino 10.0.0.5, cuestión de que ahí, ya tengo conexión, a estas redes internas, de acá, listo, entonces, este router, ya puede entrar a esta, a esta, y a esta, eso para cuando se utiliza, realmente más, para cuando vamos a utilizar, telnet, y cuestiones similares, chicos, espero que este video, les haya sido de mucha utilidad, que Dios les bendiga, y que tengan un feliz día, hasta luego.